que podemos respirar, bendito sea la gloria de nuestro Dios para siempre alabado sea el nombre del Señor hace más de dos mil años hermanos, el Señor viene buscando al ser humano alabado sea el nombre del Señor dice la Biblia hermanos, según Génesis hermanos, capítulo 3 alabado sea el nombre del Señor, los habla hermanos, alabado sea el nombre del Señor de una persona llamada Adán, bendito nombre del Señor a este hombre hermano, de Jehová Dios hermano, le encargó hermano bendito sea el nombre del Señor, en el huerto del Edén, bendito el nombre del Señor algo muy especial le dijo el Señor, aquí vas a estar tú tú vas a cuidar de todo esto, pero de toda clase de fruta puedes comer, pero menos que aquel árbol que ves allá, mirá le dijo, porque el día que de esa fruta comas, ese día vas a morir bendito sea el nombre del Señor, estamos hablando espiritualmente bendito el nombre del Señor y luego hermano, alabado sea el nombre del Señor que Jehová Dios hermano, dice que se paseaba hermano, alabado el nombre del Señor y llamaba a este hombre, le decía Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? bendito el nombre del Señor esa es la pregunta que hace Dios ¿dónde estás? dice el Señor en esta noche ¿dónde estás? dice el Señor yo te ando buscando, dice Dios bendito sea el nombre del Señor si alguien hermano, quizás estuvo sirviendo a Dios hermano pero por X motivos hermano vino el enemigo y le ganó ventaja hermano, bendito el nombre del Señor pero Dios tiene poder para poder traerlo de nuevo Aleluya bendito sea la gloria de nuestro Dios dice hermano, aleluya que Jehová Dios le hablaba hermano y le decía Adán, ¿dónde estás tú? y este hombre hermano, él sabía hermano que había pecado ante la presencia de Dios él sabía hermano que había desobedecido la orden de Dios él sabía hermano, aleluya que no había cautado hermano la orden que Jehová Dios le ha dado bendito el nombre del Señor y si ha fijado usted hermano que somos pocos hermano los que reconocemos cuando cometemos un error delante de la presencia de Dios bendito sea el nombre del Señor esto casi a nadie le gusta hermano que se lo diga pero mi modo hermano la palabra viene hablándome a mí primeramente yo no sé si usted la va a agarrar hermano bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor de esta forma, bendito el nombre del Señor dice la palabra del Señor hermano, aleluya que preguntaba por Adán y Adán allá escondidito bendito el nombre del Señor allá escondidito y le decía Jehová Dios ¿dónde te has metido? ¿dónde te has escondido? bendito el nombre del Señor ¿acaso le dijo ya comiste de lo que yo te dije que no comieras? no le dijo a Adán es que la mujer que me diste esa me dio alabado sea el nombre del Señor así ya vemos muchos hermano oiga bien así ya vemos muchos hermano oiga bien que cuando andamos hermano de novio de la esposa que Dios nos ha dado hermano bendito sea el nombre del Señor hermano allá andamos como que somos pollitos comprados bendito el nombre del Señor pero luego hermano cuando ya viene la familia hermano que Dios los regale hermano ya muchos comenzamos a ver a vuestra esposa diferente bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor y muchos le preguntan quizás allá en su trabajo y tú ya estás casado no dice yo estoy soltero que barbaridad bendito sea la gloria del Señor aleluya aleluya no dice la mujer que me diste no dice alguien es que yo por mi mujer no puedo servir a Dios excusas para servir a Dios excusas para servir a Dios hermano oiga es que para servir a Dios hermano ponemos tantas excusas hermano para hacer lo bueno ponemos tantas excusas pero para ir a hacer el pecado no hay excusas hermano para ir mire si que lo llamen hermano el ser humano está buscando la muerte hermano porque esa no es vida esa es muerte bendito sea la gloria del Señor y así es entonces hermano el Señor dice hermano que está aleluya vino a buscar y a salvar lo que se había perdido pero en esta noche hermano no importa bendito sea el nombre del Señor el pecado que el ser humano esté haciendo Dios tiene poder hermano para poder perdonarlo Dios tiene la autoridad hermano para poder perdonarlo y poder quitar con esa carga del pecado hermano que anda cargando el ser humano bendito sea la gloria de nuestro Dios para siempre gloria a Dios amado sea el nombre del Señor en cierta ocasión hermano bendito sea el nombre del Señor voy a hablar de esta forma en cierta ocasión hermano una persona llega a un consultorio bendito el nombre del Señor y da la casualidad hermano porque cuando llegó al consultorio